Hay un grupo de neurotransmisores que son de molécula grande, son los neurotransmisores más grandecitos del sistema nervioso, que son los llamados péctidos o neuromoduladores. Estos neuropéctidos, pues, su función es que... Bueno, están implicados en diferentes funciones, son más de... no tienen una función bien específica, sino es más... ¡Ay, se acabó! ¿Qué pasó? Enloqueció esto. Están implicados en una amplia variedad de funciones, cognitivas, afectivas, sociales, dado que controlan el funcionamiento de otros neurotransmisores. Diego, déjaste compartir pantalla. Sí, sí, ya voy. Es que se enloqueció acá y ya. Entonces, tenemos, por ejemplo, péctidos. Una familia de neuropéctidos que se comparten o comparten funciones con el intestino, ¿no? Entonces, se llaman como péctidos del eje cerebro-intestinal, ¿sí? Como la sustancia PE y otros más. Péctidos cuya forma es parecida a algunos extractos de la planta del opio, ¿sí? Que se les llaman péctidos opioides, como las leucinas, las encefalinas, ¿sí? Las endorfinas, las dinorfinas. Péctidos que son producidos, sintetizados en la hipófisis opituitaria, como la vasopresina o citocina, ¿sí? La hormona adrenocorticotrópica. Péctidos que son producidos en el hipotálamo. Ahí vemos algunos, principalmente hormonas. Y una micelana y muchos más péctidos. Son alrededor de 40 y pico, cada vez 50 péctidos que funcionan como neurotransmisores. Vamos a comenzar hablando de algunos de ellos. Pues comencemos con la oxitocina. La oxitocina tiene, como muchos de estos péctidos, funciones periféricas y funciones centrales, ¿sí? Dentro de las funciones periféricas sabemos que la oxitocina puede influir sobre la presión arterial, puede influir sobre la tasa cardíaca, puede influir sobre el funcionamiento de los riñones, de las glándulas suprarrenales, de las glándulas mamarias, ¿sí? De los órganos sexuales y, pues, interactuando con, modulando cómo se producen otras hormonas, ¿no? Por ejemplo, hormonas sexuales como testosterona, como estrógenos, como prolactina, ¿sí? O vasopresina, puede controlar también o favorecer el funcionamiento del tracto digestivo, del sistema inmune. Entonces, hay una gran cantidad de órganos que son influenciados por la oxitocina a nivel periférico. A nivel central, sabemos que la oxitocina es sintetizada en el hipotálamo y en la hipófisis y que desde allí se distribuye, pues, hacia, a través de la sangre, para los efectos periféricos que hemos hablado y también se distribuye a nivel central, ascendentemente, principalmente la que se produce en el hipotálamo, ¿sí? Para influenciar vías como la vía mesolímbica de la dopamina, o sea, influyendo sobre la percepción y la sensación de recompensa. Componentes como de la amígdala, influyendo sobre la sensibilidad a las amenazas, ¿sí? La sensibilidad a las señales sociales de las personas que son consideradas como familia, como cercanos, ¿sí? Afiliativas. Controla también las proyecciones hacia la corteza cingulada anterior, modulando las respuestas al dolor, a lo que es socialmente relevante, facilitando incluso la empatía hacia personas cercanas y a una gran cantidad de componentes, por ejemplo, frontoparietales implicados en el pensamiento social, en saber quiénes son los demás, entender a los demás, la teoría de la mente, la empatía, etc. Entonces, la ocitocina es uno de los principales neurotransmisores en neurociencia social y afectiva, dado que tiene tantas funciones sobre este tipo de procesos. Sabemos también que la ocitocina, por ejemplo, es un neurotransmisor que es necesario para, uno, la producción de leche para que las crías sean amamantadas, ¿no? Entonces, por un lado, aumenta la sensibilidad de la madre hacia las señales del bebé para que ella se pueda comunicar más eficientemente con sus bebés y, por otro lado, pues, favorece la lactancia, ¿no? Entonces, es muy importante para el desarrollo de la relación materno-filial y el desarrollo tanto de la madre como del bebé, ¿sí? A nivel periférico, sabemos que la ocitocina también es fundamental para el alumbramiento. Que entonces, que durante el embarazo, a través de todo el embarazo y principalmente durante los últimos meses, se van a ir incrementando gradualmente la liberación o la síntesis de la ocitocina y va a llegar un punto donde esto va a disparar un mecanismo de que ya no tiene vuelta atrás y es el de dar a luz, ¿sí? Y entonces, para, pues, para tener los bebés. De tal forma que justo en el momento del alumbramiento, del nacimiento, el cuerpo de la mamá va a estar, como nunca más lo va a estar en su vida, bombardeado, inundado de oxitocina. Esa oxitocina va a modificar para siempre el funcionamiento del cuerpo de la mamá, pero también el funcionamiento del cerebro de la mamá, haciendo que ese cerebro materno sea un cerebro apropiado para la crianza. Claro, eso no funciona de la misma forma en todas las personas. Hay variaciones en términos de cómo fue el embarazo, de la edad, de la nutrición, de los genes, de la epigenética, de la infancia de la madre. Bueno, una gran cantidad de procesos van a estar implicados para que se dé esta facilitación oxitocinérgica sobre la relación materno-filial. Algo bien interesante sobre esto, muchachos, es cómo se ha venido acumulando evidencia que indica que la administración de oxitocina artificial, como es el pitocin, que es una inyección que las madres se aplican o les aplican a las madres durante la labor de parto para tratar de acelerarla, para que sea mucho más rápido, pensando en liberar de dolor y también por economía en las salas de parto, se facilita el parto con este tipo de drogas. Pero se ha visto que esas drogas pueden conllevar alteraciones epigenéticas que insensibilicen el cerebro de los bebés hacia la oxitocina natural, haciendo que se incremente enormemente, como ven, el riesgo hacia enfermedades como el trastorno al espectro autista. Entonces, esto ha abierto una polémica bastante grande sobre hasta qué punto se debe ser facilitado el parto, incluso hasta qué punto los partos por cesárea pueden alterar todo este tipo de procesos y generar alteraciones irreversibles el resto de la vida, en sus bebés que hasta ahora nacen. Es un problema de salud pública bastante complicado. Si tienen dudas acerca de por qué ustedes son así como son, pueden consultarlo a ver si a sus mamás les aplicaron pitocina antes de que nacieran. Cuéntame, Camila. Hola, Diego. No, es que mira que ahorita me escribieron que no han visto serotonina. Bueno, gracias. Vale, listo. Aquí vemos entonces... También la oxitocina, además de todo esto de alumbramiento y demás, y la relación materno-filial en todos nosotros es importante, por ejemplo, para controlar las recompensas, o sea, qué cosas nos gustan, qué cosas no nos gustan, para el control de los impulsos, para el procesamiento de la energía. Entonces, también la oxitocina estará involucrada en el metabolismo, en los trastornos alimenticios, y la obesidad, ¿sí? Y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando... Si tienes pobres relaciones sociales, no tienes una muy buena neurotransmisión ocitocinérgica, es más probable que tiendas a tener obesidad y a comer en demasía comida hipercalórica. ¿Sí? La oxitocina también es un neurotransmisor ampliamente relacionado con el estrés, ¿sí? Entonces, se sabe que una de las adecuadas sinapsis ocitocinérgicas, neurotransmisión ocitocinérgica, disminuye la liberación de cortisol y también desactiva un poco la percepción de amenazas. ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo para trastornos de ansiedad. Entonces, una vía, como se pueden tratar los trastornos de ansiedad, los trastornos de... Y los trastornos alimenticios, es mejorando las relaciones de las personas para que puedan tener mejores sinapsis o neurotransmisión ocitocinérgica. ¿Sí? Bueno, entonces, esto es un poquito lo que sabemos de la oxitocina y su importancia. Vamos a estar profundizando sobre la oxitocina. Entonces, cuando veamos neurociencia afectiva, los sistemas de cuidado y de vinculación, profundizaremos un poquito más sobre esto del sistema ocitocinérgico. Bien. Entonces, y ahí está para que no les va a pasar hoy día de Halloween o el fin de semana de Halloween, ¿no? que no sepan si es el guaro o la oxitocina. Aquí un ejército. ¡AN Aku! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.